hola amigos y amigas qué tal estáis mi nombre es juan martín os traigo un aspecto muy importante de photoshop es el aspecto de las capas puesto que si no es lo más importante de photoshop es de las cosas más importantes y que hay que saber manejar a la perfección en este espacio en esta ventana capas a la cual se accede pinchando en ventana capas con el atajo de teclado f7 si apretamos f7 veremos que aparece y desaparece o como yo he hecho que le he sacado de aquí en la barra lateral seguramente en alguna configuración de los menús pues viene por defecto ya mostrada la saco aquí para jugar con ella tenemos un espacio en el que se van a ir generando distintas capas como se llaman y con las que vamos a poder trabajar vamos a abrir una imagen y vamos a ir haciendo algunas cosillas como veis al abrir una imagen lo primero que aparece aquí en la ventana capas pues es el fondo la imagen original tal cual si queremos separar esta imagen del fondo para trabajar con ella lo que hacemos es pinchar aquí y duplicar capa podemos dar un comando j en mac o un control j en mac lo cual nos también nos duplicaría la capa o podemos venir aquí en capa duplicar capa como veis photoshop tiene un montón de accesos para realizar la misma cosa de distintas formas según vamos duplicando la capa pues se van a ir generando aquí pues distintas filas podemos crear capas vacías pinchando en este simbolito la cual al estar vacía pues no tiene ningún elemento pero podemos crearlos para generar objetos encima de estas imágenes sin tocarlas vamos a poner por ejemplo una circunferencia vamos a rellenar de negro como veis aquí tenemos un objeto que hemos creado en esta capa pero que la podemos mover y no afecta a la imagen de abajo vamos a dejarla por aquí para que veáis que podemos jugar con ellas y tenerlas ahí vamos a separar la imagen del fondo por ejemplo de una forma rápida seleccionamos la capa y le damos a suprimir parece que no ha hecho nada porque tenemos la imagen original aquí con un candadito que no vamos a poder modificarla pero si la quitamos y nos queda ya transparente si cogemos esta capa y la movemos podemos ponerla donde queramos podemos ponerla donde queramos también imaginaros que tenéis una composición en la que queréis tapar esta rueda por ejemplo para que sea maciza duplicamos la capa y tapamos la rueda de adelante también y queréis mantener esa posición sobre la imagen que hay debajo si pinchamos y queremos modificarla vemos que se nos mueve pero tenemos la opción de enlazarlas si seleccionamos todas las capas manteniendo pulsado el control y pinchando sobre cada una de ellas vemos que se nos iluminan si nos venimos aquí abajo tenemos aquí un botón que nos las enlaza todas ahora pinchemos la que pinchamos de esas tres que están enlazadas que aparecen aquí se nos van a mover en conjunto no se nos van a cambiar de posición ninguna de las tres si pinchamos en esta pasará lo mismo podemos nombrar y colocar las capas de tal manera que tengamos una organización a la que podemos acceder fácilmente podemos pinchar dos veces sobre ella y ponerla un nombre esa que es la rueda delantera esta que es la rueda trasera y esta que es la moto así a una simple vista por muy pequeño que sea podemos encontrarla fácilmente pero podemos tener varios elementos podemos tener a lo mejor un fondo u otro objeto que no queremos que se pertenezca a este grupo pues podemos crear una carpeta en la que podemos meter todo esto y le podemos llamar grupo moto por ejemplo este grupo moto sería independiente vamos a crear un degradado en el fondo para que veáis vamos a crear una capa con este símbolo un degradado y creamos un degradado de un color este mismo vamos a crear lo que sea recto así para que veáis las diferencias esta capa es independiente a este grupo y este grupo le podemos mover y la capa no nos pasaría nada podemos crear recortes podemos crear unas máscaras que nos hagan unas digamos unas reservas para poder visualizar lo que hay debajo de ella por ejemplo si en la moto queremos quitar este espejo pero sin estropearla podemos seleccionar la moto y tenemos aquí una opción que nos va a crear una caja blanca que si pintamos sobre negro nos va a crear una máscara que va a ocultar ese objeto vamos a coger la brocha vamos a ponerle un tamaño que no sea muy grande y pintamos sobre ello como veis he quitado los espejos como aquí esta capa la podemos enlazar igualmente con la foto original porque si la quitamos y movemos la foto vemos que movemos las zonas que hemos usado de máscara pero la moto se queda quieta si lo enlazamos con la moto movemos todo en conjunto podemos crear efectos tenemos aquí los efectos que podemos aplicar o tenemos también en capa estilo de capa son lo mismo podemos también pinchar dos veces en un espacio en el que no pillamos texto y se nos abrirá el menú de las opciones de capa con estas tenemos varias opciones en las que podemos elegir un bisel y un relieve podemos elegir una sombra paralela podemos elegir distintas opciones para que sea la sombra más grande más pequeña menos difuminada menos difuminada que la sombra vaya hacia atrás la opacidad tenemos un montón podemos crear una línea alrededor si nos interesa podemos crear un resplandor bueno son opciones que traen las capas pero esas opciones también la podemos generar como objetos inteligentes tenemos aquí este botoncito que lo que nos crea pues es puede ser un color uniforme este color uniforme como veis se ha generado negro nos crea sobre toda la imagen pero lo que tenemos que hacer es pinchar con el botón de la derecha le decimos crear máscara de capa entonces esa imagen nos va a mostrar nada más el efecto sobre el recorte que tengamos aquí podemos cambiar el color pinchamos dos veces sobre él y podemos cambiar el color que queramos que tenga tenemos un montón de efectos de este tipo podemos cambiar el brillo podemos cambiar los contrastes vamos a ocultar esta capa vamos a eliminarla con este botón y vamos a hacer por ejemplo un efecto de brillo contraste podemos cambiar los brillos como veis nos afecta toda la fotografía mientras no creemos el efecto de recorte vamos a exagerarlo muchísimo cerramos aquí y como veis tenemos la capa pero que afecta a todo lo que tenemos debajo si con el botón de la derecha pinchamos y decimos crear máscara de recorte se nos va a generar una máscara que sólo va a afectar lo que habremos lo que hayamos graduado de brillo contraste sobre la moto que en este caso es el objeto que está debajo esto requiere mucha práctica tener conocimientos y saber lo que queremos hacer yo os enseño cómo manejar las capas y las posibilidades que tiene los botones de aquí abajo los tenemos ya más o menos claro con este enlazamos los objetos que queramos que pertenezcan a un grupo podemos crear unas sombras podemos crear unas máscaras de recorte para poder ocultar o mostrar objetos podemos crear unos efectos podemos organizarlo en carpetas podemos crear capas nuevas vacías y podemos eliminarlas en la parte de arriba es más también de tema organizativo aquí nos va a mostrar pues por ejemplo tenemos que nos muestre todo pero si seleccionamos por nombre podemos seleccionar por ejemplo las ruedas perdón la rueda pues nos va a mostrar la capa que tiene el nombre rueda si elegimos efecto pues podemos elegir el efecto hemos dado una sombra paralela pues si elegimos sombra paralela nos va a aparecer la capa que tiene la sombra paralela esto viene muy útil cuando tenemos un montón de capas de un trabajo larguísimo y que tenemos dificultad a la hora de encontrarlas pues eligiendo aquí lo que queremos hacer o modificar lo podemos hacer por color como no tenemos ninguno ninguno si eligiésemos rojo pues nos buscaría las capas que son rojas no hay ninguna estos colores se dan marcando marcando la capa botón de la derecha y aquí abajo nos salen unos colores vamos a elegir por ejemplo el verde todas estas capas que pertenecen al grupo moto las hemos pintado de verde entonces si queremos trabajar nada más con esta capa imaginaros que tenemos varias carpetas con varios colores pues elegiríamos el color y aquí pondríamos el verde nos aparecería nada más esta carpeta y trabajaríamos con esas capas y cuando terminásemos podríamos ir a tipo y nos marcaría todas las capas que tenemos tenemos aquí unos accesos rápidos lo que podemos mostrar imágenes las capas que solo tienen imágenes las capas que tienen efecto quitamos las imágenes solo nos marcaría las que tienen el efecto las que tienen texto en este caso como no hay ninguna nos va a aparecer aquí si los seleccionamos aquí a que son de herramientas de filtro de capas de forma o si tenemos objetos inteligentes pues nos mostrarán los objetos inteligentes esta opción de trabajar con capas de efectos y todo va muy vinculado con los objetos inteligentes al igual que aquí mantenemos la primera imagen intacta y trabajamos con el resto de capas manteniendo esta capa por si la necesitamos los objetos inteligentes podemos trabajar sobre ellos y después modificarlos y todos los efectos que hemos conseguido los podemos pasar a ese objeto inteligente sé que resulta un poco complicado requiere mucha práctica y jugar un poco con ello espero que os haya aclarado un poco el juego de las capas si os ha gustado suscribiros a mi canal que seguiré explicando cosillas de photoshop si tenéis alguna duda podéis dejármela en los comentarios y si de verdad os ha gustado podéis darme un like gracias por estar ahí y hasta la próxima entrega y y y y y y y